Sus amigos del grupo Caballo Negro, esta noche, está aquí en Tehuacán, Puebla, que nos hicieron favor de invitarnos directamente desde Melchorocampo, Estado de México, sí señor. Vamos a continuar con más temas, esto que suena y dice, así nomás, ¡vámonos! Música Olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no te quiero, no vuelvas más Olvídate de mi amor, olvídate de mí, porque yo quiero tenerte muy lejos de aquí Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Música Olvídate de mi amor, olvídate de mí, ya no te quiero, no vuelvas más Olvídate de mi amor, olvídate de mí, porque yo quiero tenerte muy lejos de aquí Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Mentirosa, tú eres mentirosa, corazón, mentirosa, eres tú Y salseando en el piano, Juli Rodríguez Música 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 Música